Existe un grupo de sindicalizados que está en contra de Carlos Romero de Shams, que no lo quieren, pero que no se quieren esperar hasta el 2024 a que sean las nuevas elecciones. Se ha dicho mucho respecto del sindicato de los trabajadores petroleros del STPRM, el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en lo que concierne a un grupo rebelde de sindicalizados que quiere echar a Carlos Romero de Shams. Los hechos sobre este tema son los siguientes. Están viendo la imagen miniatura de un video que subí el 14 de septiembre del año pasado. Les hablé de la existencia de un grupo disidente de este sindicato que realizó una asamblea de confrontación abierta en contra de Carlos Romero de Shams, el líder de ese sindicato. El objetivo de esta asamblea era pedir que se le investigue a Carlos Romero de Shams, que se le saque, que se le eche del sindicato y que se convoquen a nuevas elecciones del dirigente. Estaba aprovechando, aprovechó mejor dicho, este grupo de disidentes la coyuntura del cambio de gobierno federal. Ya se iba Enrique Peña Nieto y llegaba un gobierno de oposición, el de Andrés Manuel López Obrador. Un gobierno en donde ellos confiaban en que tenían más posibilidades de que se defenestre a Carlos Romero de Shams. Por eso es que aumentaron las protestas, intensificaron sus protestas. Eso ocurrió el 14 de septiembre. A finales de diciembre, Andrés Manuel López Obrador informó que, bueno, o mejor dicho, echó a andar el Plan Nacional de Combate al Robo de Combustible. Un plan nacional que tuvo dos efectos, digamos, de manera general o generalizándolos, ha impactado de dos maneras. Uno, ha logrado, de acuerdo con lo presumido por el presidente de México, la disminución del robo de pipas. Y dos, ha impactado en un deficiente abastecimiento de gasolina en las estaciones de servicio. Estos dos temas han sido más que polémicos en los últimos días en varios puntos del país. Y el gobierno, durante la exposición de logros de este Plan de Combate al Robo de Combustible, el presidente de la república ha reconocido varias cosas relacionadas con el sindicato liderado por Carlos Romero de Shams. Una de ellas es que sindicalizados tenían el control de algunas instalaciones de Pemex e impedían a, además, personal a que ingresen a esas instalaciones. Cuando dado a conocer López Obrador a finales de diciembre, que ya ha hecho andar ese plan, informó que para ese día que dio el anuncio ya habían recuperado las instalaciones de sindicalizados de Romero de Shams. No dijo nombres, no dijo cuántas instalaciones, si tienen duda, si mal no recuerdo, esa conferencia de prensa donde lo reveló fue el 28 de diciembre, no fue por los inocentes, y fue cuando confesó o reveló, mejor dicho, que habían recuperado el control de instalaciones que estaban tomados por sindicalizados. También ha reportado como logros en este plan de combate al robo de combustible que hay detenidos por el caso del huachicoleo, pues asegura que el robo de combustible se da en 80% dentro de Pemex y el 20% fuera. Hay detenidos, hay personas detenidas dentro de Pemex por participar en el robo de combustible. Solamente ha sido revelado uno de los nombres, que es un general, pero bueno, en este caso, nada tiene que ver con el sindicato. Ya hemos hablado del general, que fue, por cierto, jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto, cuando este fue gobernador del Estado de México. Lo dejamos el tema del general aparte, y esto es lo que ha informado López Obrador, pero no ha querido dar detalles de cuántos son sindicalizados, de cómo van las investigaciones. Y otro de los hechos, otra de las cosas que constan, es que han aumentado las críticas en contra de Carlos Romero de Shams. La opinión pública está pidiendo que la justicia llegue más allá, que vaya a otras esferas, que llegue al dirigente del sindicato petrolero. Eso es un hecho indiscutible en la opinión pública. De tal manera que si antes pedían que él se le investigue, ahora se le está, se está exigiendo más. Luego entonces, también es un hecho que estamos rodeados de fake news en torno al caso Carlos Romero de Shams. Fake news como que ya huyó del país, como que lo están investigando, que ya tienen pruebas, que incluso está preparando su defensa, que puede haber algo de cierto, el hecho de que está en una situación delicada y que la opinión pública ya está pidiendo cada vez más su cabeza. Pero no hay historias confirmadas, comprobadas, de que Carlos Romero de Shams ya esté prácticamente con un pie dentro de la cárcel. Más que destacar qué sí y qué no ha pasado, lo cierto es que hay muchísimas fake news, las vamos a ir abordando también y las vamos a ir depurando poco a poco más adelante. Eso es en cuanto a los hechos. Tenemos la versión, obviamente, de Carlos Romero de Shams, de lo que está ocurriendo y de cómo están trabajando en el sindicato y cuál es la postura respecto de lo que, de este plan nacional de combate al robo de hidrocarburos. Carlos Romero de Shams publicó un desplegado ayer en los medios de circulación nacional para aplaudir los trabajos emprendidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo aquí el desplegado que lo voy a compartir en redes sociales. De hecho, fue muy compartido ayer, pero vale la pena destacarlo y leerlo. Dice, Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, la opinión pública, el sindicato petrolero se solidariza con el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En su valiente lucha contra la corrupción en Pemex, no en el sindicato, en Pemex, y se suman los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción, con mayúsculas, e impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad en la producción, suministro y distribución de combustibles. Así como una nueva relación sindicato-empresa para iniciar una nueva era de productividad. Si hay gasolina y diésel en México, confirma, en el mismo tenor del anuncio o del mensaje que quiere mandar el gobierno de López Obrador. Se está limpiando el modelo de suministro. Esto afecta temporalmente al consumidor. Es un costo pequeño para transformar Pemex. El gobierno está haciendo lo correcto. El sindicato petrolero apoya el cambio. Unidos venceremos atentamente Carlos Romero de Shams, secretario general del sindicato petrolero. Este fue el desplegado emitido por el líder del sindicato petrolero, en donde vemos cómo se alinea completamente a lo estipulado por Andrés Manuel López Obrador. Y lo hace, pues, lo hace tranquilamente Carlos Romero de Shams. Hay que destacar algo de respecto del posicionamiento del dirigente sindical con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Desde que se supo que López Obrador había ganado la elección, prácticamente al día siguiente, el mismo día, de hecho, de la misma elección, el líder sindical se mostró en favor de ciertas políticas de López Obrador. Recordemos, por ejemplo, que el equipo de Morena, en aquel entonces el gobierno de transición había estado promoviendo elecciones de dirigentes sindicales libres y transparentes y secretas. ¿Por qué? Porque en muchos sindicatos los dirigentes o los mismos sindicatos obligaban a sus afiliados a que cuando iban a votar para elegir a su dirigente el voto no sea secreto. De tal manera que el sindicato mismo podía tener la evidencia de quién votó en favor y en contra del dirigente sindical o del favorito del dirigente sindical en aquella ocasión. De tal forma que Morena llegó al poder o llegó al momento de la transición impulsando las elecciones secretas. Ante este discurso, Carlos Romero de Shams dijo Sí, que se hagan las elecciones libres y secretas en el sindicato petrolero. Pero su postura tenía cierta jiribilla. ¿Por qué? Porque Carlos Romero de Shams lo que venía inmediatamente era la elección de 36 dirigentes de secciones del sindicato. Digamos que el sindicato está dividido en 36 partes distribuidas en todo el país y se iba a realizar la elección, el año pasado se realizó la elección de los dirigentes de esas secciones, de esas 36 secciones. Y esas elecciones no cumplieron el requisito que venía impulsando Morena y que Romero de Shams dijo que sí lo apoyaba. Es decir, no fueron secretas, no fueron libres a cabalidad. Hubo un control para ver quién votó en favor o en contra de los candidatos seccionales afines a Carlos Romero de Shams. Allí estuvo la trampa según acusaron los disidentes del mismo sindicato petrolero porque dicen, muy bien, Carlos Romero de Shams va a ser sometido a elecciones secretas y libres. Perfecto. Pero Carlos Romero de Shams garantizó que en la estructura, que en las dirigencias seccionales, quede gente que es afín a él. De tal manera que al momento de operar, que al momento de promover las plantillas, cuando llegue la elección del dirigente máximo, pues tenga toda la estructura, toda la maquinaria trabajando para Romero de Shams. Y por muy libres y secretas que sean, pues quienes van a organizar la elección va a ser gente de Carlos Romero de Shams. En eso estuvo allí la jiribilla que estuvieron acusando de esta elección. Y por eso, Carlos Romero de Shams se ha manifestado tranquilamente y ha dicho a los cuatro vientos que se hagan las elecciones secretas y libres porque, pues a final de cuentas, la estructura soy yo. Estas elecciones de los 36 dirigentes seccionales se encuentran actualmente impugnadas. Todas fueron impugnadas. Tienen que ser revisadas y poco a poco las van a ir desahogando. Y aquí hubo una grave fake news el año pasado. Muchos dijeron, cuando fue la elección de los dirigentes de sección, muchos dijeron que quien se había reelegido había sido Carlos Romero de Shams. ¡Falso! Carlos Romero de Shams inició su cuarto periodo el 31 de diciembre, perdón, el 1 de enero del 2017, no el año pasado, hace dos años. Y por ahí andan diciendo que ya se está preparando la reelección de de Shams, que ya huyó del país, que ya abandonó el sindicato, que ya lo están investigando, etc. ¡Falso! Carlos Romero de Shams sigue siendo el secretario general del sindicato petrolero. Lo acabamos de ver en el desplegado que salió ayer y va a terminar su encargo hasta el 31 de diciembre del 2024. Prácticamente, bueno, no prácticamente, antes se va Andrés Manuel López Obrador que Carlos Romero de Shams. Por un mes de diferencia, si es que no ocurre algo extraordinario. Eso es el periodo que le corresponde a Carlos Romero de Shams. Y para allá está pensando, para el 2024, en la reelección. Lo cual lo puede... No hay un impedimento actual para que lo busque. Esto es en cuanto a la versión de Romero de Shams. ¿Qué ha dicho el gobierno federal alrededor de todo esto? Bueno, pues, son conocidos los postulamientos respecto de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Y no ha habido nada más una... No lo ha dicho solamente una vez. Ayer, en la conferencia de prensa matutina, le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador. Eso lo dijeron ayer. Hoy se está publicando un desplegado de Carlos Romero de Shams que dice que... que... lo que acabamos de leer. ¿Qué opina usted, señor presidente, de este comunicado? Y López Obrador respondió... Bueno, entre las preguntas que hubo también fue si sabía el paradero de Carlos Romero de Shams. Porque otra de las... Ahí va. Otra fake news que decían es que ya había huido. ¿Cuál era su situación legal? Porque otra fake news es que ya lo están buscando, ya lo están investigando, y lo quieren detener. Y si han tenido comunicación con él. Porque otra fake news es que no saben en dónde está y no lo logran contactar. Le preguntan esto a Andrés Manuel López Obrador y él la respondió ¿Se sabe el paradero de Carlos Romero de Shams? Tan se sabe que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ha tenido comunicación con él. Dijo López Obrador que no tienen ninguna queja, ningún problema con el sindicato petrolero. El gobierno federal, el gobierno de López Obrador no tiene ningún problema con ese sindicato. Y que están trabajando juntos en lo que compete, en lo necesario y en este plan de combate al robo de combustible. Y es más, dijo que pues qué bueno que el sindicato se manifestaba en favor de este plan nacional contra el huachicoleo. Esa fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Pero no hay que olvidar que todavía el año pasado Rocío Nale todavía durante la etapa de transición Rocío Nale fue entrevistada quien es ahora la secretaria de Energía en aquella ocasión apenas lo iba a hacer y le preguntaron si iban a ir en contra de Carlos Romero de Shams y ella dijo que no que no iba a haber cacería de brujas y en el mismo tenor va la respuesta de Rocío Nale que la de Andrés Manuel López Obrador que en su gobierno no quieren aplicar un quinazo el quinazo es exactamente lo mismo que si detuvieran a Romero de Shams en este momento y ha sido el primer ejemplo o el ejemplo estrella que ha estado dando Andrés Manuel López Obrador sobre este tema recordemos que con el quinazo detienen a quien estaba al frente del sindicato de los trabajadores petroleros en el sexenio de Salinas y eso le permitió a De Shams llegar al poder existe una tradición o ha existido una tradición en los presidentes que le han seguido a Carlos Salinas de Gortari a excepción de Andrés Manuel López Obrador de que cada que llegan dan un manotazo de autoridad para decir ya llegué uno de los casos más emblemáticos fue el de Enrique Peña Nieto que llegando detuvo a Elba Esther Gordillo independientemente de la de la historia tan desastrosa que tuvo este pasaje López Obrador dijo yo no necesito golpes de autoridad yo no soy un hombre que necesite de andar poniendo haciendo escándalos mediáticos para que vean que yo soy el presidente por eso es que no habrá cacería de brujas por eso es que lo que propone es el punto final y a partir de ahorita de su gobierno todo lo que tenga que ver con corrupción se va a investigar ese ha sido el mensaje del presidente de la hora presidente y que va en el tenor de no vamos en contra de Carlos Romero de Shams pero pero hay un pero siempre hay un pero lo que han venido promoviendo el gobierno federal es que se convoquen a elección o que se hagan elecciones libres y secretas desde todos los sindicatos incluido el petrolero secretas y libres garantizarle a los trabajadores que si ya no quieren a su dirigente de décadas pues entonces que lo echen y que no va a haber ningún tipo de represalia esa parece ser la estrategia que va a emprender el gobierno de López Obrador pues para empezar a sacudir viejas estructuras en los sindicatos esta ha sido la versión del gobierno federal tenemos una más que es como la he titulado precisamente de este video los disidentes existe un grupo de sindicalizados que está en contra de Carlos Romero de Shams que no lo quieren pero que no se quieren esperar hasta el 2024 a que sean las nuevas elecciones sino quieren que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador investigue a Carlos Romero de Shams que lo saque que le quite la dirigencia y que convoque a esas nuevas elecciones libres y secretas hoy llegaron manifestantes a la sede del sindicato petrolero en la ciudad de México fueron aproximadamente 120 personas y llegaron en cuatro autobuses y llegaron a protestar afuera del inmueble para pedir el cambio de dirigente ya y que quede porque siempre hay alguien que también capitaliza o pretende capitalizar las manifestaciones piden que se vaya Carlos Romero de Shams pero que llegue Omar Toledo ya traen a un candidato entre ojos aunque piden elecciones libres y secretas ya existe un favorito para estos manifestantes de tal manera que es Omar Toledo el favorito él fue administrador de plataformas marinas en la zona de Campeche en Ciudad del Carmen y desde el 2010 ha querido ser el dirigente del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana pero pues no más Carlos Romero de Shams no le ha dado chance el Omar Toledo ha sido uno de los principales de las principales personas que ha estado acusando actos de corrupción desde Carlos Romero de Shams ante esta manifestación que son fotografías compartidas por los mismos inconformes en redes sociales ante esta manifestación personal del sindicato cerró las puertas del inmueble y pues ahí quedó esta manifestación lo cierto es que este grupo de disidentes está queriendo aprovechar la coyuntura de la opinión pública que está en contra precisamente de Carlos Romero de Shams por todo el tema del huachicoleo y pues acelerar si es posible la elección del dirigente del sindicato de Carlos Romero en este caso para echar a Carlos Romero de Shams como ven esta situación dentro del sindicato bueno pues como como conclusión lo cierto y lo que es de destacar es que tenemos dirigentes sindicales que no solamente gozan de mala fama sino que se les han comprobado que se han enriquecido ilegalmente la exigencia de que salga Carlos Romero de Shams pero no no debería de ser nada más que salga Carlos Romero de Shams sino que se investigue cómo llegó o cómo obtuvo esas propiedades esos lujos esos relojes esas muchas cosas de las cuales hemos hablado en este canal y se han hablado en diversos medios informativos de tal manera que es una exigencia real es una exigencia urgente es entendible los ánimos de la sociedad ahorita en esta coyuntura de cambio de gobierno en esta polémica del combate al robo de combustible y del desabasto del mismo es entendible que pues querramos todos que se haga justicia y que se investigue a fondo a Carlos Romero de Shams no parece ser un escenario a corto plazo o no parece que vaya a ocurrir a corto plazo tomando en consideración el mensaje que ha enviado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha enviado el gobierno de López Obrador un mensaje diferente al que ya platiqué lo cual no da muchas esperanzas de que en efecto se proceda contra Carlos Romero de Shams espero equivocarme esto es meramente interpretación de lo expuesto por las mismas autoridades espero equivocarme y que nos den la sorpresa de que no se se actúe con un acto de revanchismo ni de espectacularidad mediática sino con justicia no más con eso con justicia y que no nada más voltemos a ver a el sindicato de Pemex ahí tenemos a otros dirigentes sindicales que se habla muy poco de ellos y yo recordemos bueno hay videos también en este canal acerca de aquellos otros dirigentes sindicales de antaño de varios años y también es lamentable como Carlos Romero de Shams se convierte en un tema que vende en las redes sociales que vende en los medios de comunicación a tal grado que muchos se atreven a hacer fake news a contar historias relacionadas con Romero de Shams a tener entretenida a la gente nada más para generar ingresos y no tener informada a la gente sobre lo que ocurre realmente en torno a este tema que opinan ustedes su opinión es la más importante así que no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios si tú eres petrolero tu opinión vale por tres va guachicoleada tu opinión en este video no olviden reventar el botón de like suscribirse seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video para quienes ven el caporal a cucharadas les voy a quitar no para quienes ven el caporal a cucharadas muchas gracias gracias